Llega la fiesta que abre la Navidad en Colombia, Festival de las Luces Medellín 2014, del 29 de noviembre al 8 de diciembre, 10 días de eventos y espectáculos para toda la familia. Conoce toda la programación en www.festivaldelaslucesmedellín.com y celebra con nosotros la nominación de nuestras uvas al Premio Internacional City People White Hour 2014. Festival de las Luces 2014, Medellín es luz, Medellín es vida.